Cuando se acaben las mentiras Terminará el odio Mi sueño es que algo vaya a cambiar antes que eso Mucho menos sin nuestra ayuda Mi sueño es que algo vaya a cambiar antes Hay un narrador Y hay una pared Pa' curar al viento Con suspiros ciegos Y pa' qué Y pa' qué mirar Lo que ella se vio Y pa' qué mentir Lo que ella soñó Su engendro En la oscuridad total En la libertad de amar Y pa' qué negar Lo que ella nació Cuando se acaben las mentiras Terminará el odio Mi sueño es que algo vaya a cambiar antes que eso Mi sueño es que algo vaya a cambiar antes que eso